Conseguir lugar para estacionar, una quimera, un imposible en Núñez. Con vecinos resignados que reconocen las tarifas que llegan a manejarse cerca del monumental. Complicado para estacionar, ¿no? Un día como hoy. Sí, la verdad que está muy complicado. Voy a buscar acá a las nenas al colegio y se hace muy complicado pasar cabildo, venir y poder estacionar a dos cuadras para buscar a las chicas acá al colegio. Cuando estacionás aparecen de pronto los trapitos y te piden dinero, ¿no? Sí, pero les digo que voy al colegio así que no molestan. Con respecto a los trapitos, ¿cuánto has escuchado que han llegado a pedir? Hasta 200 más. ¿Hasta 200 pesos han pedido? Sí, sí, sí. Sobre todo por acá cerca. Ahora cuando cae el sol acá se pone muy oscuro, ¿viste? Entonces la gente con miedo, que no conoce, le da.